Buenas tardes a todos, muchas gracias Esteban por la invitación nuevamente. Y como ya les mencionaba Esteban, yo quiero hablarles sobre una nueva tecnología que podría revolucionar y que de hecho ya está empezando a hacerlo, revolucionar la manera en la que se llevan a cabo las investigaciones para el desarrollo de fármacos y en general para la investigación básica, investigación biomédica por ejemplo. Y esos son los órganos en un chip. Para dar un contexto, quisiera empezar a hablar sobre qué sucede con el proceso de desarrollo de fármacos. Actualmente, la industria farmacéutica tiene una crisis tecnológica. ¿Por qué? Para poder tener un medicamento aprobado que ya se pueda comercializar en el mercado, se tiene que llevar a cabo un proceso bastante largo y bastante costoso. Largo, me refiero a un proceso de entre 10 y 12 años, desde que se empieza a desarrollar las moléculas potencialmente útiles como fármacos, hasta que el medicamento puede ser ya comercializado. Además, se tiene estimado que el costo de todo ese proceso es de aproximadamente 2.5 billones de dólares, que es una barbaridad. Pero además de eso, no necesariamente implica que el medicamento que se va a sacar al mercado vaya a ser, que vaya a tener un éxito. Hay casos de medicamentos que una vez que ya se han sacado al mercado, se han tenido que retirar por efectos secundarios que no pudieron ser determinados mediante las pruebas preclínicas o clínicas. Y entonces, existe una tendencia en cuanto al gasto o la inversión en investigación y desarrollo para fármacos. Hay un incremento en esa inversión, pero la cantidad de medicamentos o de fármacos que se están aprobando no está siguiendo esa misma línea de incremento. Entonces, tenemos una mayor inversión, pero tenemos una menor cantidad de fármacos. O sea que ahí tenemos un problema importante, porque también hay gente que está esperando un fármaco en particular para su padecimiento y para mejorar su calidad de vida. En todo este proceso que les comento, para poder desarrollar un fármaco, la gran parte de la inversión que se tiene que hacer es para esta parte de ensayos clínicos, es decir, ensayos en humanos. Que son los que llevan una mayor cantidad de tiempo, porque se tienen que probar hasta en miles de voluntarios. Pero realmente, esta parte se podría optimizar si nosotros optimizamos también la parte de ensayos preclínicos. Es decir, ensayos preclínicos son ensayos en animales y en cultivo celular. Entonces, esto nos permite determinar si un medicamento puede ser eficaz Si puede tener efectos tóxicos antes de ser probado en humano Nos puede dar un panorama general Actualmente contamos con estas dos herramientas Que están disponibles para hacer estos ensayos preclínicos Sin embargo, son completamente susceptibles de ser mejoradas ¿Por qué? Vamos a hablar primero de los ensayos in vitro Es decir, el cultivo celular Nosotros tenemos células que están en un tejido Las sacamos de ese tejido y las colocamos en cajas de Petri Y esperamos que funcionen como están funcionando en nuestro tejido Realmente eso no sucede ¿Por qué no sucede así? Porque las células, el funcionamiento de las células depende mucho Del reconocimiento de su microambiente y de la microarquitectura Que estén percibiendo Entonces, una caja Petri vista mucho de ser similar Al entorno que está en un Al que la célula percibe en un tejido Es un entorno estático Es un entorno bidimensional Y estas características tan diferentes Provocan una pérdida de fenotipo Es decir, no es un ambiente biomimético Por otro lado, tenemos a los ensayos in vivo Que utilizan animales Estos ensayos proveen información muy valiosa Porque permiten estudiar cómo funciona una molécula O cómo interacciona en un entorno complejo Nos permite saber cuáles son las posibles respuestas a nivel sistémico Cosa que los ensayos in vitro no permiten Sin embargo, en los ensayos in vivo Tenemos involucrados problemas éticos con el uso de animales Y el más importante es la diferencia genética entre las especies Es decir, un ratón, un conejo, una rata No es un humano Entonces, no podemos esperar Que las respuestas sean exactamente iguales O que puedan tener un buen poder predictivo En ninguno de los dos casos Entonces, a manera de resumen Tenemos por un lado Los modelos animales Que nos pueden dar información sobre la respuesta sistémica Pero no son humanos Por otro lado Los cultivos estáticos de células Ya sea en 2D o en 3D Que pueden utilizar células humanas Pero no dan información sobre la respuesta sistémica Entonces, en ambos casos Tenemos una poca capacidad predictiva Para los efectos potenciales De una molécula, de un fármaco De un químico en general Así que, tenemos una gran necesidad de mejora De ese poder predictivo Y esto se puede lograr a través del desarrollo De nuevas herramientas Que sean más biomiméticas Y como respuesta a esta necesidad Surge el desarrollo de esta tecnología Llamada órganos en un chip Que implica una colaboración Y un trabajo interdisciplinario Entre personas dedicadas a la biología A la genética A la química A la ingeniería Y a la medicina Esto nos puede Bueno, esto Se proyecta En el diseño de dispositivos Que tienen una microestructuración Y que permiten Mimetizar La microarquitectura De ciertos Órganos O ciertos tejidos Esto con la finalidad De poder Engañar a las células Haciéndolas creer Que están como en casa Que están en sus tejidos Ahora Un órgano en un chip No necesariamente busca Hacer un órgano A nivel miniatura Lo que se busca Con un órgano en un chip Es recrear Una unidad funcional Que represente La bioquímica Las condiciones Fisiológicas En cuanto a funcionalidad Y muy importante Las fuerzas mecánicas Que perciben las células Algo que generalmente No se ha tomado en cuenta Es Que esos esfuerzos mecánicos Tienen un gran impacto En la diferenciación Y la funcionalidad De las células Entonces Se busca recrear El microambiente Incluyendo todos esos factores Y además Nos permite Esta tecnología Tener una manipulación Precisa De la localización De las células Y de Los sitios de adhesión Que se generan En esos dispositivos Además Estos dispositivos Como ustedes Podrán ver aquí Son transparentes Y tienen la ventaja De poder Generar información Que puede ser Monitoreada En tiempo real Mediante una instrumentación Y un software adecuado Este es un ejemplo De los más conocidos Que se han generado Hasta el momento De órganos en un chip Lo que les voy a presentar Es un pulmón En un chip Que fue desarrollado En el instituto BIS Perteneciente A la universidad De Harvard Y cabe mencionar Que ellos son Pioneros En el desarrollo De estas tecnologías De órganos En un chip Este dispositivo En particular Permite recrear Al alveolo pulmonar Como unidad funcional Y la idea principal Era desarrollar En este chip Un proceso De edema pulmonar Para poderlo estudiar Entonces Es un dispositivo Que está hecho De un polímero Transparente Y flexible Que es del tamaño De una USB Al interior Tiene tres microcanales Un microcanal central Que está dividido Con una membrana Porosa Y flexible Sobre la cual Se pueden sembrar Células De un lado Células de pulmón Del otro lado Células capilares O endoteliales Los canales laterales Están conectados A una bomba De vacío Que permite ejercer Esfuerzos mecánicos De estiramiento Y relajación Para estimular También a las células En ese sentido Por otro lado También hay un flujo De aire Que está en contacto Con las células Pulmonares Y se simula También el flujo Sanguíneo Con perfusión De medio de cultivo Para que esté en contacto Con las células Capilares Cabe destacar Que también El flujo Es uno De los estímulos Mecánicos Importantes Para las células Sobre todo Para este tipo De células Endoteliales Que siempre están En contacto Con por ejemplo Flujo sanguíneo ¿Y en dónde Queda la impresión 3D? La impresión 3D Es una estrategia Bastante prometedora Para esta tecnología ¿Por qué? Porque Nos permite Generar Varias piezas Que se pueden ir Ensamblando Para Tener el chip Final ¿No? Una de ellas Es propiamente El dispositivo Generar los canales Microfluídicos En donde se van A colocar las células O por donde se va A hacer pasar Medio de cultivo O diferentes fluidos Pero también Se pueden generar Microtejidos Es decir Células Que están Embebidas En alguna sustancia Que puede ser De origen natural O artificial Y que pretenda Biomimetizar A la matriz Extracelular Que rodea Las células Para poderle dar Ese entorno Tridimensional Que carecen En el cultivo Tradicional En cajas de Petri Por otro lado También Esta impresión 3D Nos puede Permitir Integrar Dispositivos Dentro de ese Órgano En un chip Como por ejemplo Microelectrodos Para generar Estímulos Mecánicos Dispositivos Para poder Hacer esos Estímulos Mecánicos Perdón No sé si acá Dije mecánicos Eran Estímulos Eléctricos También Estímulos Bioquímicos Térmicos Es decir Toda esa Variedad De Estímulos Que están presentes En el tejido Se busca Recrearlos En estos Dispositivos Y Aquí les presento Un ejemplo De un chip En este caso Es un hígado En un chip En donde se utilizó Precisamente La bioimpresión De células Para poder Tener una división Entre los cordones De hepatocitos Y Bueno Que están aquí Embebidos En un hidrogel De colágena Y encima Se hizo la bioimpresión De células Endoteliales Las cuales Son componentes Importantes De La microarquitectura Del hígado ¿Qué fue lo que se vio En este chip? Acá En estos tres grupos Se compara Uno que es el cultivo Estático Tradicional Cultivando solamente Los hepatocitos Después Se hace el cultivo Estático Pero haciendo Cocultivo Entre hepatocitos Y células Endoteliales Y finalmente El grupo tres Es el dispositivo Ya de hígado En un chip Que tiene Esa microarquitectura Tridimensional Que también Tiene un flujo Un esfuerzo Originado Por el flujo De medio De cultivo Que fue conectado Mediante Una bomba Peristáltica Y Lo que se observa En estas gráficas Es el incremento En parámetros Que son determinantes De la funcionalidad Hepática Por ejemplo La secreción De albúmina O la síntesis De urea El azul Es el del grupo tres El del hígado En un chip Y se ve que sí Hay cambios significativos Y de hecho Bastante importantes En comparación Con el cultivo Bidimensional Ya sea De células Aisladas De un solo tipo O en cocultivo Y en la última Las últimas imágenes Son imágenes De epiflorescencia En donde se ve Un ensayo De viabilidad Mostrando que La viabilidad De las células También Se incrementa Cuando se tiene También Un entorno Más biomimético Y no solamente Podemos tener Órganos aislados Sino que Cada uno De estos dispositivos O cada uno De estos chips Se pueden Interconectar Para combinar Las funciones De cada uno Es decir El hígado Nos permite Estudiar funciones Metabólicas El riñón Funciones De excreción Etcétera Y entonces Aquí también Se puede Estudiar O empezar A estudiar Una respuesta Sistémica Mediante La conexión De todos Estos dispositivos Y hacerlos Interactuar Pero bueno Al final No todo es Color de rosa Todavía Hay varios retos Que están enfrentando Estos dispositivos Y que aún Falta mucha Investigación Para poderlos Para poderlos Superar Uno de ellos Es lograr Replicar Bases de datos De Admetox Que son Datos importantes En el estudio De fármacos Y hacer Hacer la comparación Con algunos Compuestos Que ya se han Caracterizado Y que son De uso Pues frecuente También Es importante Validar La capacidad Predictiva En comparación Con Los Modelos Que ya tenemos Porque No solamente Lo tiene que igualar Sino que tiene que superar Esa capacidad Predictiva Para poder justificar El costo adicional Y por otro lado También probar La relevancia Fisiológica Y justificar Este uso Como un reemplazo De los Ensayos In vitro Y los ensayos In vivo Además En el futuro De esta tecnología Se encuentra La medicina Personalizada ¿Por qué? Un fármaco Dependiendo De la genética Y de la Bioquímica De cada persona Puede Es decir Cada persona Puede responder De manera diferente A ese fármaco Una persona Puede responder A una dosis normal Pero otras personas Pueden necesitar Una menor cantidad Una mayor cantidad O puede haber personas Que de plano Ni siquiera responden A ese fármaco Y que requieren Un tratamiento Diferente Entonces Teniendo células De cada paciente Y colocándolas En este tipo De dispositivos Podríamos llegar A tener Medicinas Personalizadas Y este tipo De investigaciones No nada más Se hace En Harvard O en Universidades De Primer mundo Sino que también En México Estamos trabajando En desarrollar Este tipo De tecnologías Y este tipo De dispositivos Y un ejemplo De laboratorios Que desarrollan Esta tecnología Es de donde yo vengo Que es el Laboratorio Nacional De soluciones Biomimétricas Para diagnóstico Y terapia Mejor conocido Como Lansbiodit Nuestro responsable Técnico Es el doctor Matthew Hotfield De la Facultad De Ciencias Y nosotros Tenemos Un grupo Interdisciplinario Que tiene como Misión Desarrollar Materiales Y dispositivos De inspiración Biológica Para poder Resolver Problemas Médicos Y sobre todo Dar Un impacto Social A la investigación En estas Tecnologías Y como comercial Somos el primer Laboratorio Nacional Que ha recibido Certificación ISO 9001 Y estamos en vías De certificar Otros procesos También Y ya como Conclusión Bueno Estos dispositivos Están Inspirados En el funcionamiento Del cuerpo humano Usan Como una Herramienta La impresión 3D Y la biofabricación Para poder Aumentar El poder Predictivo De las herramientas Actuales En investigación Aplicada E investigación Básica Y se espera Que en unos años Estas tecnologías Puedan hacer Que la investigación En animales Resulte Obsoleta En estos campos Y eso sería Todo por mi parte Les agradezco Mucho su atención Aplausos